Vamos con los seis temas, rapidito, que queremos poner tres noticias más también. Emisiones, primera en la línea del NEA por ingresos fiscales. El ingreso fiscal total del nordeste argentino es de 2.000, escuche la cifra, 874,29 millones de pesos. 2.900, casi 3.000 millones. De esa cifra, emisiones participa con 1.046 millones de pesos. O sea, es la primera con el 36,42%. Le sigue en Chaco con un 30%, Corrientes con un 22% y Formosa con un 10%. Son datos, pero si se observa que entre las otras provincias existe casi 2,9 millones de habitantes, siendo emisiones de 1,2 millones, se nota sin duda que la robustez y solvencia de la economía emisionera está creciendo y se va anotando en los números, ¿no? Lo dijo también en la semana y lo anticipó con números exactos el propio director general de rentas de la provincia de Emisiones. Nos vamos a la número 2. Rapidito, hacemos ahí un pase por la número 2. La foto 2 es acuerdo EMSA-Cooperativas. La Federación Misionera de Cooperativas de Agua Potable y EMSA llegaron finalmente a un acuerdo. La empresa eléctrica suspendió los cortes del servicio al menos por una semana en la que las cooperativas deudoras deberán asumir el compromiso del pago de la energía que consuman mes a mes y la deuda que vienen arrastrando algunas desde hace años. Las que se encuentran en situación deudora son 9 del total de 42 afiliadas a la FEMICAP. Pero hay otras que deben y que no están adheridas a la federación. Hay algunas que deben desde hace siglos, ¿eh? Es una eternidad. Y son las cooperativas que al menos van a tener que empezar a pagar la que se recauda mes a mes. La gente paga lo suyo en sus pueblos y tienen que pagar el servicio que se recibe, por supuesto, ¿no? Nos vamos a la número 3, rapidito. Aunque bajan las cifras, siguen doliendo los accidentes fatales. Noviembre terminó con una muerte menos en relación al mismo mes de 2010, con lo cual hubo una disminución del 25% de muertes en lo que va del año en rutas misioneras en comparación al año pasado, que cerró con alrededor de 250 víctimas, lo cual supera la meta que se propusieron las autoridades provinciales del 20%. Sin embargo, más allá de los fríos números, duele cada uno de los casos, porque los protagonistas, voluntarios o no, son personas. Faltarían más controles de tránsito en puntos estratégicos y disponer de más recursos para acompañar con acción a las buenas intenciones. Yo no digo que no se haya reducido el número de víctimas. Eso no se dice. Nunca hemos dicho nosotros, desde este espacio, que no se ha hecho un trabajo. Lo que nosotros dijimos y lo sostuvimos durante la semana, a raíz de algunos hechos, entre ellos el de Gustavo, que ocurrió el fin de semana pasado, en una zona neurálgica, no solamente el de Gustavo, sino que en ese mismo lugar ocurrieron cuatro o cinco eventos de distinta consideración. El de Gustavo fue más grave porque cayó de su moto y le pasó un camión por arriba, que terminó aparentemente yéndose del lugar por los registros que tenemos nosotros, que está investigando la policía, que la gente está aportando los datos. Lo que estamos diciendo nosotros desde este espacio, que sabiendo que es una zona conflictiva, que es una zona de único acceso, de ingreso y salida a la ciudad de Posadas, amerita en horarios estadísticamente probables, aumentar un poco el control. No se puede poner un policía detrás de cada semáforo. Eso lo sabemos, pero sí se puede garantizar un poco más la circulación. Y es así como decimos habitualmente. Somos hijos del rigor y necesitamos del papá Estado, del papá policía que se hace respetar, al menos haciendo un control del tránsito, que mermemos la velocidad, advirtiéndole a los camiones que tienen que ir por la derecha, los colectivos por la derecha, las motos que zigzaguean, separarlos un ratito. Digamos que la policía está para cumplir las normas de tránsito, las leyes o hacer cumplir las leyes. Pero también está para aportar un poquitito más en estas situaciones que se dan, que me parece que el año que viene recién vamos a tener resuelto, que es cuando tengamos el acceso sur y tengamos el bypass de acceso a la ciudad de Posadas. Así que en esas horas hay que tener un poco más de policías, porque el fin de semana pasado, no sé si porque fue una jornada muy larga, de tres días de feriado, no se tuvo los controles correspondientes. No es que se esté pidiendo un policía cada semáforo, simplemente que se tenga en cuenta con datos estadísticos el volumen y la cantidad en determinados horarios y ahí sí se puede programar algo con la gente. Vamos con el número 4, aeropuertos con reformas para mejoras. Se llevó a cabo en la Casa de Gobierno la exposición de los proyectos de obras para la optimización de los aeropuertos de las ciudades de Posadas y Puerto Iguazú. Las obras tienen un costo aproximado de 200 millones de pesos, cuyos recursos son provenientes de distintas instituciones nacionales. En la presentación que realizó la Administración Nacional de Aviación Civil, el gobernador expresó que nosotros, los misioneros, nos merecemos esta infraestructura aeroportuaria de primer nivel internacional y argumentó que de hecho hoy somos el primer destino de turismo internacional del interior de la República Argentina con potencial de crecimiento. Dicen que dos meses más o menos iban a estar los aeropuertos cerrados, el año que viene, ¿no? Los dos elevan de categoría, los dos van a tener inversiones, pero son inversiones importantes que ayudan de alguna manera al sector turístico también y ojalá que se normalice el tema de los vuelos. Nos vamos con la número 5. Andresito, un tardío pero merecido reconocimiento, se realizó en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados de la Nación, el acto de homenaje al comandante general Andrés Guacurari y Artigas, el héroe máximo de los misioneros. Más de 70 años pasaron desde que se iniciaron en misiones estudios sobre la figura de Andresito. Permanecieron casi sin trascendencia fuera de la provincia en la que nació y fuera de la región en la que se desempeñó en el cargo de comandante general del ejército artigueño de guaraníes misioneros. No lo destaca la historia oficial porteño-céntrica, podríamos decirlo así, ¿no? Es un protagonista casi desconocido de la guerra de la independencia, pero de a poco, como la paciencia provinciana, va tomando su lugar entre otros grandes que hicieron mucho por la patria. Andresito, hubo incluso legisladores misioneros que juraron, cuando, o sea, juraron ahí como nuevos senadores y diputados, que mencionaron a Andresito, no solamente a misiones, ¿no? Nos vamos con la número 6 y vamos cerrando. Misioneros juran en un congreso que se renueva. Tres misioneros juraron desempeñar su cargo en el Senado, defendiendo los intereses de misiones. Es un hecho relevante e importante. Sandra Jiménez hizo notar y agregó en su juramento, que también lo hacía por el comandante Andrés Huacurari, y Artigas, Salvador Cabral Arrechea, en tanto recordó, bueno, por misiones, dijo Sandra Jiménez, ¿no? Dos figuras de la política argentina, Juan Domingo Perón y Jorge Abelardo Ramos, en tanto que Juan Manuel Razábal se vino a hacerlo por el juramento oficial de práctica, pero luego llamó a trabajar para llevar adelante las políticas que necesita Misiones, destinado a ampliar su base productiva y fortalecer su perfil turístico, agroindustrial y energético en el marco del proyecto nacional y popular. Los seis temas, uno más puede ser, el 6 bis, una cena navideña de 100 pesos. La gran discusión de la discordia, alguien por ahí lo llamó durante la semana, dicho por Moreno, nos hace erizar un poquitito la piel de mala onda, pero por ahí, en algunos casos, hasta Gabriela armó una canasta de 100 pesos, ¿no? Dicho por Moreno, está bien, la gente no lo quiere, pero bueno, si lo que quería era abrir el debate para demostrar que a la hora de hacer economía hay que agudizar el ingenio, es justo reconocer que el secretario, Guillermo Moreno, de Comercio Interior, logró su cometido y con creces. Buscando precios y equilibrando calidades, se puede alcanzar el objetivo de presentar a la mesa de una familia tipo una cena de 100 pesos. Claro, no tener demasiadas exigencias, por supuesto, ¿no? Pero bueno, me parece que lo que hay que rescatar acá después de este debate, que la cena de Navidad, que estas reuniones tienen otro objetivo. Tenemos que empezar a recuperar ese objetivo, que es un poco de reflexión, y no tanta comilona, que por ahí termina tergiversando el verdadero sentido de la Navidad, que se va dando en estos tiempos. No sé si usted percibe o no percibe lo que yo percibo, que son tiempos de reflexión, que son tiempos de meditación, que son tiempos de balance, aprovechando y haciendo allí el 24 un momento de reflexión con el equipo, de trabajo, con los amigos, con la familia principalmente, y con esto de empezar a proyectar el año entrante. Así que a no perder de vista que las Navidades tienen otro sentido, un sentido más espiritual y un sentido mucho más de reflexión, si quiere negarlo a lo espiritual o porque tiene miedo de mencionarlo a Dios, a Jesús, o es agnóstico con mucha gente que también nos sigue en seis páginas. El tema es un momento de reflexión, un momento de evaluación, si se quiere, más que una cena opulenta, para la cena navideña. Los seis temas seleccionados para ustedes durante esta semana por nosotros. ¡Gracias!